Mira, se escucha la pica de aquello, pero bueno, porque de lejos, porque ruidos podemos tener siempre. Pero cuando esté en la misma puerta de casa... Esa es la pregunta que se hacen muchos vecinos. ¿Qué ocurrirá cuando la maquinaria llegue a la calle Rafael Alberti? Algo que sucederá en poco tiempo porque las excavadoras ya asoman por el horizonte. Al fondo la maquinaria ya se encuentra a pleno rendimiento en la calle Severo Ochoa. Y como verán en imágenes ya está marcado y delimitado el trazado que llevará esta tubería y que empalmará con la calle Rafael Alberti, una ubicación donde precisamente se producirán los mayores problemas. Él es José Francisco, vecino de la zona, que regenta un negocio y nos ha explicado a cámara todas sus preocupaciones. Nos comenta que no le quedará más remedio que cerrar el local, pero no tiene conocimiento de cuánto durará la obra que afecta a esa zona del pueblo. Desinformación, o sea, no tenemos ninguna. O sea, ni por parte del ayuntamiento, ni de Cabildo, ni por parte de la empresa. Incluso le he preguntado a la dirección del colegio, que está aquí al lado, justamente aquí, y me han dicho que no tiene información ninguna de que por aquí, de que esta calle se va a cortar. Otra cosa importante también es nuestro negocio, los vecinos. Estas viviendas son viviendas que están hechas desde hace muchos años. Por aquí va a haber una máquina que va a estar picando, porque por la zona esta hay mucha piedra volcánica y habrá que picar mucho. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que las vibraciones van a afectar a los edificios. Precisamente a la hora de picar, Julián nos relata qué va a ocurrir con el subsuelo de esa zona de Taiche. Cuando se han hecho todas las casas aquí antiguas de antes, los pozos que hacíamos antes, eso costaba hasta meses para poder llegar abajo al requema de tierra, porque eso es como cuatro o cinco metros de piedra volcánica. Estamos en la ladera del volcán, y eso no es fácil, ellos se creen que es fácil. Es que no han hecho ni puertas para saber si se pueden picar por ahí. Esta gente no sabe con lo que se van a encontrar, con lo que se van a encontrar en el sentido de que cuando vayan llegando ahí a la zona del colegio, ahí hay un requema, un volcán ahí, porque hay volcán ahí, ahí está la casa de mis padres y muchas casas antiguas, señores mayores que viven ahí, que los van a sacar, y que Dios no lo quiera, que tenga una enfermedad, una circunstancia urgente, cualquier cosa, que venga una ambulancia, ¿por dónde la mete? Y José no se opone a la obra, pero no comprende cómo es posible que no se haya buscado una alternativa que no sea la de atravesar la zona urbana. Lo que no puedes hacer es joder a una serie de vecinos, habiendo tantos sitios libres por aquí, por detrás de la montaña, por al lado de la montaña, por el otro sitio, sin molestar a nadie. Al lado de un colegio, y que las casas que están ahí, que algunas están un poco, en cuanto empiecen a cargar la calle, y posiblemente el muro va para abajo, o dentro de poco están en el suelo, ¿y quién se lo paga? Otros vecinos de avanzada edad no quisieron hablar a cámara, pero mostraron su preocupación al equipo de Lancelot Televisión. Y es mucha la incertidumbre que se vive en el pueblo de Taiche, por varios motivos. El primero, porque esta calle, Rafael Alberti, es muy estrecha para el paso de la maquinaria. El segundo, es que la estructura de muchas de estas casas, que son muy antiguas, pueden verse afectadas o dañadas después del paso de la tubería. Y el tercero, y más importante seguramente, es que en estas casas, como nos han confirmado los vecinos, viven personas muy mayores, que muchas de ellas podrían tener grandes dificultades. Pero para ellos es normal que pase por un pueblo esas tuberías. Pero no vienen las casas, porque claro, por aquí no hay nada. Aquí no hay problema esta calle, esta carretera. Pero luego allí ya empiezan las calles más estrechas, o sea, fatal. Y me siento mal por eso, porque los vecinos teníamos que haberlo sabido. Ya lo han escuchado, cortes en la entrada del colegio, ruidos, miedo al derrumbe de antiguas viviendas, desinformación, son solo algunas de las preocupaciones de los vecinos de Taiche, conforme avanzan las obras de la tubería de la línea norte.